Bien chicos, vamos a continuar entonces aquí con los ejercicios. A ver, aquí sí, concéntrate por favor aquí para que no te pierdas un problemita interesante, mira. Es interesante por lo siguiente, conforme tú tengas la práctica, te vas a dar cuenta en el curso cuándo es necesario hacer un trazo y cuándo no. Olvídate ya de los problemitas, completar anglos y sumar. Ya aquí se necesita hacer algunas cosas más. Mira, condición, que este segmento es tres veces ella, entonces si ella vale M, esto de aquí vale 3M, eso te lo presente. Ahora, primer artificio, tú ves el ejercicio y no hay nada conocido, sí, no hay nada conocido. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, que este ángulo que está acá contiene a ella. Y algo por favor importante, quizás no hemos incidido este año, es lo siguiente. Si yo tengo una figura así, ya, yo tengo una figura de ese tipo, lo que normalmente conviene hacer en este tipo de ejercicios es trazar aquí una seviana, que él también sea alfa. Ahora, ¿qué se logra con eso? Se logra de que como él es alfa alfa y él es 90, estos son iguales y también estos de acá van a ser iguales. Eso es importante jóvenes, ya, cuando tú tengas una altura y un ángulo conviene formar su espejo como su imagen. Mira aquí el ejercicio, el 90 y aquí está el ángulo, entonces voy a hacer ello. Del vértice B, vamos a trazar, listo, una seviana, con la condición de que este ángulo sea igual a ella. Ahí está. Pero todo era el doble, entonces quiere decir que por acá también está quedando el mismo ángulo. Y ya te diste cuenta, ahora sí, que esto que está aquí de color rojo, es o no una biciclis. Por supuesto. Y si es una biciclis, ¿qué dice, qué decía la propiedad? Si esto es una biciclis, esta altura con esta de acá, esas dos alturas, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Eso dice la propiedad de la biciclis. Por lo tanto, vamos a ponerle acá bolita, y esto también vale bolita. Ahora observa, mira, según la observación, esto de aquí es altura y es biciclis. ¿Cómo son estos dos? Iguales. Ahí está. Profesor, si él vale M, ¿esto también vale M o no? Pero recuerda por dato que HC es tres veces este segmento. O sea, si esto vale M, esto vale tres M. Por lo tanto, ¿cuánto sería K? Dos M para que la suma sea tres. Este súper triángulo que tú ves aquí. Eso no notable, conocido. Busca por ahí en tu cerebro. Eso es conocido. La hipotenusa es el doble del cateto. Si la hipotenusa es el doble del cateto, este ángulo que está por acá es treinta grados. Sí, la hipotenusa es el doble del cateto, ese ángulo vale treinta. Si esto vale treinta, jóvenes, ¿ya salió todo el ejercicio o no? Claro que sí. ¿Por qué, profe? Porque si él es treinta, esto vale sesenta. Y si esto vale sesenta, ¿cuánto vale teta? Treinta. Todo vale noventa, entonces. Noventa más treinta, ciento veinte. ¿Cuánto vale X? Sesenta. ¿Ya? El artificio estaba aquí. Profesor, ¿y yo cómo tengo que darme cuenta de qué voy a hacer? Simplemente practica, muchachos. Ya tienes que practicar, nada más, no hay otra forma. Ahora sí, volvamos a ejercicios un poquito más sencillos, más directos. Mira aquí, piden calcular X, ¿sí? Sabiendo que él es paralelo a este que está aquí. Y además es punto medio. Ah, profesor, por puntos medios, entonces lo que tú tenías que hacer, si son paralelas, la base media. Entonces voy a completar acá el dibujo. Punto medio y es paralela por dato, necesariamente acá también lo corta en su punto medio. Entonces, muchachos, si esto es X, esto de acá es el doble, ¿sí o no? Ya, vamos a dejarlo por ahí un momento. Aquí hay que completar los ángulos. Como es un triángulo, todo tiene que sumar ciento ochenta. Aquí tengo ciento treinta, estaría faltando cincuenta. Cincuenta, cincuenta, es isósceles. A cincuenta se pone seis, al otro cincuenta también se debe poner seis. Eso vale seis. Pero como todo era diez, ¿cuánto es esto? Eso vale cuatro. Y ya habíamos quedado que aquí hay base media. En ese triángulo que estoy pintando, X es la mitad de esa base. Por lo tanto, ¿X cuánto vale? Dos. ¿Ya? Dos. Cada vez que veas paralelas, es el teorema de los puntos medios. Mira aquí. Punto medio de nuevo. Esto vale ocho. Entonces tú dices, ¿qué te dije en la teoría? Que tenías que tener puntos medios a ambos lados. Y si tenías uno solo, te conviene trazar una paralela a la base. Entonces, desde este punto, voy a trazar una paralela a la base. Como esta paralela ha salido del punto medio, al otro lado también lo corta en su punto medio. Quiere decir que él es igual a él. Salió del punto medio y es paralela, lo corta en su punto medio. Pregunta. Punto medio, punto medio, es de base media. ¿La mitad de ella o no? Por lo tanto, esto vale cuatro. Pero también sé que hizo la aclaración. Como son paralelas, este ángulo alfa sube por acá. Eso también es alfa. ¿Sí? Por paralelas, este ángulo sube por acá. En este triángulo que estás viendo, vamos a llamarle pequita, en el triángulo pequitas, tienes dos ángulos iguales. Y si hay dos ángulos iguales, ¿es isósceles o no? Por supuesto, al frente de alfa cuatro, ¿X cuánto vale entonces? Cuatro. ¿Ya? Esa sería la solución del gráfico. ¿Ya? Sería la solución del gráfico. Listo. Vamos al siguiente. Dice el perímetro del triángulo ABC. Perímetro de ABC es igual a 18. Y me piden calcular cuánto vale PQ. ¿Ya? ¿Cuánto vale PQ? Muchachos, no se conoce ninguno de los lados. Entonces vamos a ponerle nombres. Si no los conocemos, no hay ningún problema. Vamos a decir que tú te llames M, este de acá vamos a decir que se llame A, y esto que se llame B. ¿Qué es el perímetro entonces? El perímetro sería A más B más M. Si por acá A más B más M, eso es igual a 18. ¿Sí? Es igual a 18. Listo. A ver. Nuevamente, aquí aparece dos veces lo que está al lado derecho. Observa. Si yo tengo aquí 90 grados, ahí está, mira, 90 grados, y tengo bicicrices. Tengo bicicrices. Cuando yo completo la figura, ¿sale o no un triángulo isósceles? Por supuesto. Entonces hagamos eso. Completamos por este lado y también completamos por acá. Ese triángulo que se ha formado es este de aquí. ¿Por qué? Porque es 90 y es una bicicriz. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar con estos dos? Deben ser iguales. Si esto vale A, aunque no parezca, esto también es A. Pero además, estos dos son iguales. Eso dice esta figura que está aquí. Si no has entendido, te queda tu opción al lado derecho. Completamos. Completamos por acá. Y observa. 90 y bicicrices. 90 y bicicrices. Por lo tanto, estos dos como tienen que ser, también iguales. Listo. Y a su vez, este de acá, debe ser igual a ellos. En el nuevo triángulo que se ha formado, este es punto medio, y este es punto medio. Y la pregunta es, por justamente, ese segmento que está ahí. Esa es la pregunta. Si él es punto medio y él es punto medio, sabemos o no que esta longitud es la mitad de todo ello. Entonces, PQ es la mitad de todo este segmento. ¿Y quién es este segmento? Es simplemente la suma de todos ellos. A más M más. Pero A más M más B ya se conoce. Sería 18. Entre 2, 9. ¿Ya? Esa es la solución. Pregunta número 11. Pregunta número 11. Puntos medios. Cada rato punto medio. Mira aquí. Concéntrate en este de acá. En este triángulo. Si él es punto medio, al igual que este problema, cuando era punto medio, me conviene trazar una paralela. Entonces, si este es punto medio, voy a trazar una paralela a ella. Entonces, sería más o menos, algo así. Esta de acá, es paralela a ella. Si es paralela, y ha salido del punto medio, quiere decir, que al otro lado, también lo corta en su punto medio. Sí, también lo corta en su punto medio. Bueno, vamos a ponerle la nomenclatura, porque es, ahí está. ¿Sí? Listo. Tenemos esa información. Pero sigamos. Concéntrate por acá, mira. Si yo me concentro en este lado, en ese triángulo, esta es paralela a ella. Era a todo el segmento. Si estas son paralelas, siguen siendo paralelas, y ha salido del punto medio, mira que aquí es punto medio, al lado derecho, también lo corta en su punto medio. Quiere decir que, él con él, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Por qué? Porque ha salido del punto medio. Por lo tanto, estos dos deben ser iguales. Ah, entonces, como es dato, esto vale 5, esto también es 5, y eso es 5. ¿Cuál es la pregunta que te hacen en ese ejercicio? Me piden cuánto vale BC. BC sería 15. ¿Ya? BC sería 15. A ver, muchachos, observación de congruencia que muchos ya conocen. Triángulos donde un ángulo es el doble del otro. Triángulos donde un ángulo es el doble del otro. Se traza la seviana. Si yo trazo la seviana interior, es decir, dentro de la figura, la seviana cumple la condición que tú quieras. Entonces, en una seviana, voy a trazar una seviana con la condición de que este ángulo, tú pones la condición, no te olvides, sea igual al que está a la derecha. Siempre que sea un ángulo el doble del otro, hacemos ese ejercicio. ¿Para qué? Para decir que la suma de estos dos es el de afuera. Pero sucede que acá si son iguales es isósceles. Y te das cuenta que aquí también hay isósceles o no. Por eso sirve hacer ese trazo cuando yo tengo un triángulo que es el doble del otro. Aquí también es el doble. Esto se llama seviana interior porque está dentro de la figura. Ahora, cuando es así, también se puede trazar la seviana exterior. ¿Cuál es el criterio ahora? El criterio es que trazo del vértice mayor, del ángulo del vértice mayor, una seviana con la condición, mira la condición, que estos dos sean iguales. Aquí la condición era que el ángulo era igual al de la derecha. Aquí la condición es que estos lados sean iguales. Se une aquí y aparece un triángulo isósceles. Por lo tanto, por lo tanto, este ángulo debe ser igual a él y la suma es el de afuera. Por lo tanto, este de acá vale si ese es así, estos de acá son iguales. Por lo tanto, el triángulo mayor es isósceles. Así se aprovecha cuando un ángulo es el doble del otro. A ver, veamos una pequeña aplicación. Pregunta de la UNI, mira, una pregunta de la UNI. si tú lo conoces, si tú lo conoces sale al ojo, pero supongamos que no sabes qué propiedad cumple ahí, te das cuenta de lo siguiente, que este ángulo es el doble de ella. Entonces, es la observación que te acabo de indicar. Me ubico en el vértice A y voy a trazar una seviana. ¿Con qué condición era? ¿Te acuerdas? La seviana era que estas dos sean iguales. Si esto vale bolita por dato, esto también tiene que ser bolita. Luego, se une estos dos y ese triángulo que se forma es isósceles, donde este ángulo debe ser igual a él y la suma vale 20. Por lo tanto, aquí es 10 y aquí también vale 10. Pero si él es 10 y él es 10, todo el triángulo es isósceles. Por lo tanto, gusanito acá y gusanito por acá. Luego se aprecia la clase pasada. Vamos a ponerle a este punto E. El triángulo EAB es congruente con el triángulo BDC. ¿Por qué, profesor? Culebrita, 10 bolita. Culebrita, 10 bolita. Esos dos son congruentes. Estos dos que están por acá son congruentes. Si esos dos triángulos son congruentes, muchachos, decimos al frente bolita X, al frente bolita 10. ¿Cuánto vale X? 10. Esa sería la solución del ejercicio.